El proyecto nace en un diagnóstico derivado de una conducta que ha tenido el gobierno desde el año pasado de hacer de un régimen de excepción, que es el tema de las cajas chicas y fondos permanentes, un sistema de administración financiera paralelo. Con la excusa del COVID y la situación de emergencia económica y sanitaria, se crearon fondos permanentes y cajas chicas que son millonarios. ¿Cuándo está previsto en la ley que esos fondos son para gastos urgentes al contado y de menor cuantía? Esos fondos, por ejemplo, te puedo mencionar el decreto 1545 del año pasado, de un fondo que se ha creado en el ámbito del Ministerio de Economía por 150 millones de pesos y a fin de año le pusieron 150 millones más. En esos fondos se pueden gastar hasta 7 millones de pesos por un contrato que requiere solamente de dos ofertas de posibles proveedores, no hay ningún tipo de compulsa seria, no hay ningún tipo de publicidad y con lo cual se están erogando millones de pesos en Catamarca a través de un régimen que carece de todas las bondades que plantea los principios de la ley de fondo, que es la publicidad, la licitación pública, la competencia entre proveedores. Dicho eso, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es abordar el desafío no solamente de denunciar, como lo venimos haciendo hace varios meses este tema, sino también elaborar una propuesta que en este caso es ponerle límites a las contrataciones que se hagan con los fondos permanentes y cajas chicas. ¿Cómo continúa esto? Y bueno, el proyecto de toma de estado parlamentario también tiene otros ingredientes más, que es, por ejemplo, lo que corresponde a la... limitar los montos por los cuales se pueden hacer... tienen que hacer licitaciones públicas. Por ejemplo, el año pasado el módulo estaba en 7.500 para hacer licitaciones públicas, lo cual significaba que una contratación de arriba de 50 millones de pesos debía hacerse con licitación pública. Bien, lo cambio de tema, lo llevo a los políticos partidarios, reunión con gobernador de Bucu y también de Coagientes. ¿Cómo está la UCR ya en este año político? Bueno, ha sido una noticia positiva el gesto de los dos gobernadores, Gerardo Morales y Gustavo Valdés, de visitarnos en la Casa Radical, en la reunión en la que ellos vinieron con una agenda institucional de gobernadores del norte. Ellos son quienes manifestaron su voluntad de visitar el comité provincial, de modo que los recibimos como corresponde, las autoridades del partido, en conjunto con otros dirigentes políticos más. Además, lamentablemente no pudo ser una convocatoria más amplia por razones obvias, digamos, de que el espacio físico y la pandemia hacen incompatible con una reunión de algún tipo de tumulto o multitud. De modo que conversamos de política, del perfil del radicalismo en Catamarca, en la Argentina, cuáles son los desafíos hacia el futuro y, por supuesto, en la idea de fortalecer el esquema de alianza dentro del marco de juntos por el cambio como se viene haciendo, pero desde un rol mucho más activo de la Unión Cívica Radical que, eventualmente, y esto seguramente mucho más a largo plazo, involucra también tener candidatos a presidentes propios. Pero son temas que, obviamente, se dan dentro del marco de una conversación partidaria que creo que ha sido muy amena y para todos ha sido muy positiva. A usted.